Tengo hoy una cosita que es un beso en oro vale Y una ganita de contarte a lo que sabe La buena suerte de sentir que estoy queriendo Tengo abierta al mundo una ventana de ilusiones Con la esperanza de llenar los corazones De todo aquel que por amor vive sufriendo Tengo un cuarto pequeño con espacio y universo Por donde vuela un corazón aventurero Buscando la primera luz del alma Tengo tu cuerpo rotando por la memoria Y es como un virus que a veces me sabe gloria Y otras veces viene borrándome el alma Tengo que enamorarte como la primera vez Y hasta ponerte la luna bajo los pies Para que entiendas que nunca he dejado de quererte Tengo todo lo bueno y lo malo que da el amor Y a veces pienso que estaría solo mejor Pero ya ves que no puedo vivir sin tenerte Y si llueve y abre tu paraguas Tengo flores que nacen por amor de pensamiento Tengo flores que nacen por amor de pensamiento Y otras hierbas que rodean mi sentimiento Mostrándome los sueños sin palabras Tengo solo esta vida para vivirla como quieras Y aunque me cueste conseguirla a mi manera Me duele despertar sin tu mirada Tengo que enamorarte como la primera vez Y hasta ponerte la luna bajo los pies Para que entiendas que nunca he dejado de quererte Tengo todo lo bueno y lo malo que da el amor Y a veces pienso que estaría solo mejor Pero ya ves que no puedo vivir sin tenerte Y si tú no lees y abre tu paraguas Tú sabes que siempre te llevas cerca a tu lado Y si bailas bajo un solo ardiente Te cuido lo que maduras con la luna más reciente Y si tú no lees y abre tu paraguas Tú sabes que siempre te llevas cerca a tu lado Y si bailas bajo un solo ardiente Te cuido lo que maduras con la luna más reciente Y si bailas con un solo cliente Ten cuidado la quemadura con la cura más se siente Si tú bailas en tu parada Sabes que siempre te llevas cerca al lado Y si bailas con un sol ardiente Ten cuidado la quemadura con la cura más se siente Si tú bailas en tu parada Sabes que siempre te llevas cerca al lado